A través de redes sociales se difundieron supuestas casas y escondites de Alfredito Beltrán. En años recientes, Alfredito se encontraba preso luego de que fuera detenido en la ciudad de Guadalajara. Pero hace dos años logró conseguir su libertad y de nuevo empezó a operar. Se reporta que tiene una alianza con sus primos conocidos como Los Menores. En el reporte dieron la ubicación de casas, ranchos y oficinas de Alfredito Beltrán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.